Soy Luli Salazar, siempre quise ser mamá. No fue nada fácil, pero por fin ese sueño se hizo realidad. Decidí tener a Matilda por medio de un vientre subrogado. Una técnica muy aceptada en el primer mundo, pero nueva en Argentina. A lo largo de mi carrera recibí muchas críticas. Todo esto fue una construcción. Yo no te tengo bloqueada, nunca te tuve bloqueada. Sí, a María me tenés bloqueada. Cuando vos le consultas algo, se toma un mes para contestarte si quieres. Son un invento del marketing propio. ¿Cómo ven, eh? Oye, pero... Yo soy espontánea, yo hago lo que de momento me nazca. Me estaba reprimiendo algo que ya no lo podía sostener. Qué decisión, eh. Encontré refugio en el amor de mi familia y mis amigos. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Qué, qué... Creo que voy a ser una gran mamá. Sensible, dedicada y con mucho amor para Matilda. Acompáñame en el momento más importante de mi vida. ¿Por qué no me llamaste para decirme que te ibas a poner esa zapatilla? Yamila es mi mejor amiga, como una hermana para mí. Ella es parte de mi familia y además es, se podría decir, como mi asistente personal. Considencia. Sí, no, la considencia no, no me gusta, ya te lo dije. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Guau, esta es la famosa mansión. La tía es sala de juegos, tiene pileta arriba, abajo. Ah, bueno, un fiestero el dueño. ¿Quién es el dueño, sabés? Creo que es Hugh Hefner. Y ahora no sé a quién se la leo. No, mentira. Ah, no, ya sé. Hoy tenemos la escena 25, la 27, la 28, que es tu primer secuencia. Perfecto. Donde, bueno, vienen los chicos, entras en traje de baño, sensual. La nueva Luli mamá va a dejar un poquito de lado su lado sexy. Estuve leyendo un poquito y sé más o menos cómo es. Después te paso las hojas impresas y así les. Dale, buenísimo, perfecto. ¿Vos estás maquillada? Sí, yo ya estoy maquillada, me toca peinar y ya acá tejimos toda la ropa. Perfecto. Sí, ¿y las rayas por algo en especial? ¿Viste, Yamila? Se dieron cuenta. No, es casualidad. Pura casualidad. Yamila, cada vez que sale, me tiene que avisar cómo va vestida porque tenemos algunas prendas que son parecidas y podemos pasar que estamos vestidas iguales. Yami, así me acordar hoy que te pedí, por favor, el tema de que tenemos que ver todos los invitados para la Liga y el Shower. Para la Liga y el Shower, sí. Estas últimas semanas, con la llegada prácticamente de Matilda, la verdad que estoy con muchos trámites y me siento un poco sobrepasada. ¿Se ve la responsabilidad que tengo yo en la cabeza? Todas las cosas que tengo que hacer en el Departamento de Estados Unidos, en las dos casas de acá. Realmente a veces la padezco porque mi amiga está bastante nerviosa. El Baby Shower, el coso. La habitación de Matilda. Bueno, todo, todo recae en mí. Haber elegido tener a mi hija siendo madre soltera, la verdad que es difícil. Quiero estar en todo, vos sabés que yo estoy en todo. Allá la pastelera la volví loca. ¿La elegiste la torta? No la terminé de elegir todavía. Soy fanática de los dulces y tengo debilidad por las tortas. Pero pará, ¿y de qué la vas a vos rellenar? No sé, porque todavía, bueno, el relleno creo que lo tengo un poco decidido, pero tipo, el modelo de la torta era que la rosita, no, basta. No, no, me va a odiar. Ojalá que no se tome revancha, por favor. Que sepa que soy una madre primeriza. Luli, discúlpame, mirá, este es el cambio que viene ahora, que es la escena de la pileta. Ah, buenísimo. Igual yo traje el mío, viste, que te dije, por si viste, no me llega a quedar muy bien. Lo probamos, ahora lo probamos. ¿Sabés qué? En el bolso tengo toda la... ¿Viste que te llevaste el otro día el pantalón? Sí. El... El beige. Sí, el beige. Sí, el que teníamos que hacer. Lo trajiste, ¿no? No. ¿Cómo que lo trajiste el pantalón? No, Luli, no me avisaste que lo trajera. Pero ya no era obvio. No, pero hoy tenía todas las escenas. Hoy tiene todos los cambios. Mira, Jalita, de mi corazón, para, para, para un poquito. Digo, no te lo tengo que avisar. ¿No puedo tener un olvido? Es obvio. Pero ayer me tenías que haber mandado un mensaje diciendo... Pero ya no te lo llevaste vos el otro día. Hay manera de poder ir, lo vamos comprando. ¿Pero qué escena es esa? No, no, es la primera, estoy segura, averigualo porque es la primera. O sea, a mí la que hacés cargo vos, yo no voy a hablar con los directores. Bueno, está bien, Luli. No, no, tranquila, ahora voy a trabajar si lo puedo buscar. Y si no, lo buscamos y vemos enrocar las escenas ahora, ven. ¡Ay, la mato! A ver, ¿cuándo podés hacer? Bueno, Luli, qué sé yo. ¿Querés acompañarme y lo hablamos? ¿Pero qué te voy a avisar? Si vos te lo llevaste el otro día, me dijiste, me lo llevo yo. Vos tendrías que haber sabido. Digo, no, 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 hay cosas que no te las tengo que avisar. Bueno, 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 ahora lo trato de solucionar con Ceci. Hace muchos años le ayudo a Luli, pero bueno, hoy está más insoportable que nunca. Te ponen de mal humor de entrada, no lo puedo creer. Hacete cargo vos de tu error. Como siempre, Luli. ¿Sabés cómo es eso? Sí, es tipo mousse. Sí, pero te esparramatelo bien en las manos y me lo pasas que se lo queda bien. ¿Poca cantidad? ¿O cómo me pongo? Más o menos. O sea, me falta más arriba porque el short. Sí, acá abajo tenés color, pero arriba no. Sí, pero fíjate que no quede veteado. Que se quede veteado, que se quede manchado y que hace como defecto. Es un experto haciendo masajes cuando tiene ganas. Ojo, cuidado, Yami, que no... A ver si parte un daño. Ojo, cuidado, no se manche el pantalón. No, Luli, está terminando. Esa es de arriba nada más. Ponete el otro lado. Ay, pero ¿qué te vas a hacer? Aunque no se crea, soy muy pudorosa a la hora de mostrar el cuerpo. Bueno, pero ¿qué tiene? Tiene medio patadillo esto, Yami. Tampoco estás desnuda, Luli. En esta peli, como en otras tantas, como podría decir en casi todas las que hice, trabajo con una gran celebridad y amigo que es Emilia Dicic. ¿Cómo estamos, Emí? Bien, mi amor. Ay, qué tuve guarda lechona. Voy a cambiar. Está muerta conmigo. Yo soy fan tuyo. Vos te lo juro, por Dios, desde pibito. Darío, ¿no te dice? Ah, bueno, desde pibito, ahora ya no. No, no, desde pibito, nada, no sea mala. De pibito, ahora me chupongo. Para de pibito, me suena que soy una vieja total. Grego como que me quiso halagar, pero como que la pibió. ¿Pero cuántos años tenés? Yo tengo 26. Ay, andate. No, te da cuenta. No sé lo que dices. Me dicen, me ve, Luciana, se va a dar, me voy a morir, chicos. ¿Sabías que cuando le dije a Darío, le digo, che, vito, ya está el Luli en la película? Me dijo, pero si está embarazada, no entiende nada. Dale. ¿Ya sabés el nombre? Se supone que no le tenías que saber. Matilda. Matilda. ¿Qué fue Matilda? Matilda, porque estuve en Londres y vi el recital, iba a decir, el musical, y me encantó. Y aparte, queda lindo con mi apellido. Matilda Salazar. Matilda Salazar. Cuando pensé el nombre de mi hija, me gustaban un montón de cosas. Me gustaba que tiene siete letras como mi nombre y su apellido también tiene siete letras. ¿Está aprobado, Darío? Me encanta. ¿El nombre no te gusta? Está todo muy bueno. Que mi hija tenga mi apellido me gusta. Nosotros somos todas mujeres, entonces se perdía el apellido también. ¿Sí? Hay una generación más de Salazar, así que me encanta, me encanta que tenga mi apellido. Hola, Lu. Ay, muy bueno. ¿Parece todo? La verdad que hoy es un día muy importante porque tengo que terminar con el tema del cuarto. De mi hija, quiero que esté todo impecable antes de irme. Te hice una muestra del arte que vamos a hacer en la pared, en las pinturas, para acompañar los muebles, que quería que veas bien los tonos de color. Que no hago nunca, pero mi idea es darte toda la tranquilidad del mundo, que no la tenés, pero dártela en la pared. ¿Cuándo me diste relajada? ¿O no te volví loca cuando hicimos mi casa? O sea, soy muy buena clienta y me encanta tener un trato personalizado. Tan linda. Otra cosa, Mili, y si esto lo hacemos un poquito más marrón, no tan verde botella, un poco más verde, un poco seco militar. Sí, me gusta mucho. Sí. Un poquito más. Sí, sí, sí. Porque si no es como que me resalta más el verde que la flor, me da la sensación. Buenísimo. A mí me gusta estar en todos los detalles y me gusta trabajar a la par con la gente que contrato para que me asesore. ¿Y acá te dura por un buen tiempo, o sea, para cambiarla? Porque lo... Y esto es atinado y tiene proceso de... No, 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 lo digo desde el diámetro, pero cuando crezca la beba... Ah, es estándar esa medida. Ah, es estándar. Sí, igual, no, a los tres años no sé si la vas... Si no, ya después me veo cambiándola así, ¿viste? No, tal cual. Me veo así. No, es que casi siempre es de costado, ¿eh? Ah. La verdad es que las mujeres no nacemos sabiendo ser madres. Me muero con este mueble. Es muy divino, es muy divino. ¡Muy lindo, Mili! Le hicimos esta adaptación que diseñamos juntas, que es esta idea de que estos sean que eran espejos, que sea una vitrina. ¿Le hacemos un estante? Sí. ¿Vos dijiste de vidrio? Sí, de vidrio. De vidrio. Porque me gusta transparente. Y acá le vamos a poner leds, ¿no? Para que se ilumine como mi vestidor, te lo pido, que me encanta. Así sale adicta la ropa como la mamá. Esto va a ser nada, porque... O sea, lo que es tu cuarto de vestir. Me voy a ponerle todos los zapatitos ya, todo, porque me vuelvo loca. Quería que sea muy especial y, bueno, busqué parcial, estética, el que tengo yo. A ver, para mí. Pará, 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 ¿cómo está escribiendo Mariano? Uy, llegó. ¿Llegó? Sí. ¿Cómo va a llegar? Sí, ahora ya es retarde. Me haces llegado, digo, mejor que no haya venido. La verdad que si hay algo que me molesta en sí, en general, en toda la gente, es la impuntualidad. Ah, llegamos, ¿no? Me ha llegado tarde a lo de Luciana y sabés que ella tiene problemitas de carácter, ¿eh? Ah, sí, ¿cómo no? No me gusta esperar a la gente. Estrellita mía, ¿qué sos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hizo, ropa, milagro? Mariano, la verdad que siempre lo elijo porque es una persona que tiene muy buena estética. Además, fue mi productor de la mayoría de todas las producciones que hice. Así que nos conocemos ya como todos. Es demasiado floreada, que el Moisés floreado, la estela, todo floreado. Sí, la primavera, sonríe. No, igual vos, yo, vamos a hablar después. Mis amigos tienen que entender que esto es un momento muy especial para mí y que necesito el apoyo de todos. Llegué tarde, llegué tarde, llegué tarde. No, por destapar el Moisés. Llegué tarde, no viste nada. Mirá, nene, mirá lo que es ese mueble. Mirá la belleza de esto. Bueno, se va a costar la princesa acá. Sí. Igual para, este es para mi casa, es para Capital. Esto va a dormir al lado de mi casa. Es para poner al lado de mi cama. Esto no lleva flores. No, este es liso. Un alivio. Un alivio, un alivio. Porque ella me manda las imágenes. Entonces los colas son flores, 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 flores. La verdad que es un Moisés clásico. Yo pensaba decirte... Muy blanco está. O sea, tenemos que estar todos así, alejados, porque en cuanto pones un dedito... En mi casa, mi apartamento es así, todo blanco. ¿Vas a llegar guantes? Para mí es muy importante la limpieza y yo necesito ver todo limpio. No soporto la suciedad, así como tampoco soporto los olores. Y estas que son las sabanitas. Matilda. Sí. Llora, la dormí, la cuento. Así la vas a dormir, mejor no me la duermas. No me la duermas así, Mariano. Muy bien. Muy bien. Armamos el bolso. Sí. ¿A ver, la cortamos? No, Mariano, yo no le puedo dar la teta. Es un malo. Escuchame una cosa, tenés unos fotitos. Ah, sí, no, te quería mostrar mi hilo de... No me apoyes la cartera acá. Bueno, Dios mío, a ver. Ya la veo a Yamila desmontando. El desafío de la blancura. Sí. Estresazo. Oye, es verdad, pobre Yamila, la voy a volver loca. Un ataque porque todavía no lavé la ropa para llevar a Estados Unidos y le está agarrando una crisis existencial porque no llego con el tiempo. El viaje está cada vez más arca. Ay, por favor, Luli, relajate, pío. Fijate de preparar la ropa que yo mañana te llevo a Luciana a la casa todo. ¿Qué se llama? ¿Cómo andas? Beso. Gracias, nena. Bien. Te perdiste todo, nena. Bueno, pero te es siempre tarde. No, no tarde, el malo regresa a la agenda. Hoy mi gente de confianza me está fallando. Escuchá, otra cosa. Sí. Dame bola, guacho. Sí, bueno, dale, dale, dale. Está el tema de tu baby shower, querida, dale. Bueno, eso, por eso te digo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer al final? ¿En qué quedamos? Bueno, lo que pediste el pollo. Estamos con poco tiempo, Luli, hay que organizar bien. ¿Yamila me dice a mí que hay poco tiempo? Yo igual les digo una cosa. No me hagan nada que yo no sepa, eh. Ya se los aclaro. Ay, nena, dale, dale. No, 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 pará, pará, Yami. Vos me conocés, ¿no? No, no, de verdad, chicos, no me gusta. Vos quedate tranquila que va a estar todo bien. Relájate, goza, baby. Vamos, Madonna. Si hay algo que detesto es perder el control de las cosas. Yami, te juro que me voy a enojar con vos, eh. Pará, no va a haber nada que no quiera. No, no, pará, no me armen nada que no esté bajo mi supervisión. Te lo pido, por favor, Mariano. Vos quedate tranquila, que no va a haber nada. Vos sabés que yo se me da. Lo que sucede conviene. No pesa mucho, pesa más, casi como nosotros. Casi como nosotros, los dos juntos. Te muero. Hoy es el Baby Shower donde traté juntar a la gente que más quiero porque realmente quiero que sea un momento inolvidable para mí y más antes de viajar a Miami y poder disfrutar de lo que va a ser la previa a la llegada de Matilda. Mariano, agarra el conejo. La coneja, la coneja. Me muero, me muero. A Poli lo elegí como padrino, primero y principal porque sé de su lucha por ser padre también. Compartimos mucho ese sentimiento durante mucho tiempo. Estaba yo con muchas dificultades para traer un bebé al mundo y él siempre me dijo, bueno, dale, apurate que quiero ser padrino. Qué hermoso todo. Los padrinos. Los padrinos. Anita es de las pocas personas que conozco de este ambiente o que son famosas que me conoce a mí antes de que yo sea conocida. Queremos mucho y va mucho más allá de que ella sea mi abogada. Yo la siento parte de mi familia. Matilda va a tener tíos por todos lados porque tengo tantos amigos. Está rodeada de amor por todos lados. Ahí está. Mata una cara. Algo en su mirada dice que va a ser mamá. Está nerviosa, hay un nerviosismo por la prensa que está afuera. Me voy a hacer una cosita y ya vengo. Traté siempre de ser muy amable con la prensa. No soy una chica que nunca te haya negado una nota o mal humor. Para irme a Estados Unidos. ¿Cómo le va? Todo bien, por suerte. Muy contenta y acá disfrutando con toda mi gente. Pero bueno, obviamente que a veces hay muchas cosas injustas o que dicen cosas que no son verdad, que pueden lastimar. Pero bueno, ya creo que a esta altura de mi día estoy bastante curtida. Siempre todo lo que yo haga va a generar algo, críticas, hay gente que hable a favor, en contra. Y la verdad que me tiene muy sin cuidado porque yo sé lo que hago en mi vida. Me la rebanco. Estoy más allá de todos los prejuicios. ¿Está invitado, Martín? No. ¿No? ¿Están diciendo que están muy cerca? Que estarían a punto de reconciliarse. No, no. No, por ahora no. No voy a hablar de mi pareja. Es pareja. ¿Por qué fue mi tía? Que ahora llegó más que linda, señores. Ay, mirá, mirá lo linda que se vino mi tía. Por Dios, no puede más. Mi tía estuvo muy, muy presente con el tema mío de la búsqueda de mi bebé. Yo la aconsejo. No cuenta cosas. ¿Qué consejos le diste, por ejemplo? Que aproveche que viva el día a día porque es el momento más feliz de una mujer. Y ella lo va a disfrutar muchísimo. Es lo que está esperando hace muchos años. Y por suerte se le dio. Y me dio mucha felicidad que diga ya, ahora. Siempre supo de mis deseos de ser mamá, así que me apoyó de entrada. La escuché mucho. Sé cuáles son las razones. Por el cual lo hizo de esta manera. Y estamos todos de acuerdo. Y nos resulta muy difícil ser objetivos a las madres y a las tías en este caso. El método que elegí para traer a Matilda al mundo, en realidad no es lo que elegí, sino lo que pude hacer. ¿Qué consejos le diste? Todos coinciden en que estás muy ansiosa. Estoy muy ansiosa y estoy un poquito nerviosa. Se ve que estoy sumada. No puedo ni hablar. Ya pasó lo más difícil, sobre todo enfrentar públicamente las preguntas un poco heavy que te hacen los periodistas y más sobre mi última pareja. Pero bueno, ahora a disfrutar del Baby Jower. No tengo leche de vaca porque no me gusta. Basta. No me gusta, me da como asco desde chica. El primer bebé es tomar la mamá y la hija es el ganador. Arranca la competencia de la mamá. Una, una, dos, tres. ¡Vos podés, Tati! ¡Vos podés, Tati! ¡Vos podés, Tati! ¡Vos podés, no podés! ¡Y ya va para Luli! ¡Luli, Luli! ¡Vos podés, Tati! ¡Vos podés, Tati! ¡Tortas y se mancha! ¡Bien, Bo! ¡Uh! ¡Señal! ¡Me está agarro! ¡Un ganador puesta! ¡Aplausos para Tati! ¡Mirá cómo se toma la! ¡Bien, Bo! 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 ¿Qué me haciendo la tortita? ¡Bien, Bo! No sabe batir un hueco, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, Bo! Pero lo sabe muy bien. Lo sabe súper, no lo sabe batir. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, señor Junto. ¡Bien, biet! Claro. ¿Sí? Estamos haciendo la tortita. ¿Aprobada como Caga? Perdió como cocinera, eh. ¿Dónde está el óleo? Acá, acá, acá. ¡Uy! Lo llené de tal fofo. ¿Dónde llega el pañal? Yo creo que cambiar los pañales de mi hija no me va a producir nada. Reconozco que tal es el de otro bebé que no se daño y puede generarme un poquito de asquito, pero la de mi hija seguro que no. Mira, dale una canción. A ver. Luli, una de Adriana. Arrorro, minzo. Arrorro, pedazo. Muy bien, pero la canción era arrorro. Medio a pie. Medio vintage. Ya es arcaico. Mi mamá, como era vice directora de un jardín de infantes, vivía cantando canciones en general para chicos. Para dormir a un elefante, se necesita un choque de girantes, con acero de torno y cantando canciones. Las primeras personas que supieron mi decisión fue mi pareja en ese momento, por supuesto, y mi mamá y Yamila. Te preparamos una sorpresa. ¡Ah! ¿Están preparados? ¡Qué miedo, qué miedo! Mariano y Yamila son capaces de cualquier cosa. Los dos son uno loco. ¡Ah! ¡Eso es el choo, mamá! La vida ha comenzado desde este momento. ¡Ah! ¡Ah! Te mandamos un beso gigante. Te amamos, las amamos y las estamos esperando con el amor más grande que se puede esperar a alguien en esta vida. ¡Chau! ¡Ah! 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 Yo siento espiritualmente como que sigo siendo un... No tengo una niña pero como que no... No siento que me haya pasado el tiempo. Una de gente decente, chicos. ¡Ah! 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 No existe. ¡Ah! ¡Qué lindo! Pido, ¿se dieron cuenta, no? ¿Se dieron cuenta de Matilda Castaña? Para elegir el donante lo que tuve en cuenta fue que tenga rasgos similares a mi familia, para una cuestión más de identificación. Matilda Castaña, nadie se dio cuenta, nadie se avivó de esto. ¡Se muere, Luciana! ¡Se muere! Esa se le saca el pelo, la hija pelada. Dice, ¿para qué busqué un donante? Te dan varias opciones de diferentes bancos de esperma. Y bueno, fui viendo y dije, es esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y voy a llorar! ¿Por qué? Porque cantando se aleja si el ídolito lindo lo jugó a la boca. ¡Cómo dice! ¡Bravo, conyo! ¡Bravo! Hoy es un día de sorpresas. A ver... ¿Qué cosa conservé tuya, Lili? Ay, mami, qué susto. ¿Qué puede haber? Que la usaron en realidad todas. No cuentes, no cuentes. Mi mamá sabe muy bien que no me gustan las sorpresas, y menos cuando no las sé, porque yo quiero saber todo. ¿Qué será? Yo la usé mucho. Mucho. Yo te digo, tiene olor. ¿A qué? A naftalina, ¿a qué? Ya me estoy poniendo nerviosa e impaciente. Solo ellas se divierten. Cerrar los ojos y tocar. Y tenés que ver a ver si... Pero hay una bolsa, mami. Sí, sí, sí. ¿Hasta adentro hay una bolsa? Sí. Bonito. Que no había chupete. ¿Qué es esto, mami? No sé qué es. Ay, no, mami, ni idea. Dale cuerda. Muy vintage esto. No me acuerdo. ¿Qué es, mami, zonajero? Me hace recordar el zonajero que tenía. ¿Qué es esto? Mami, te pasó la sorpresa. No se acuerda. Mis hermanas me divierten mucho. Mucho. Igual, a veces, tengo muchos roces. Sobre todo con la más pequeña. Ay, mami, ¿qué? Yo qué ni idea de esto. No, pobre. No, pobre. No, pobre. Pero qué miserable. Mirá lo que nos quedó de chiquita. Por Dios, te lo pido. Como que se olvidó de que no era un juguetito mío. Me parece que era más un juguete de una de mis hermanas. Esto fue lo único. Parece que pasó Kosovo, mami. Mirá lo que es. Ah, Leo. Mirá. 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 Dejálo ahí. Dejálo ahí. Me parece que me acordé de un zonajero. Pero bueno, amo a todas mis hermanas profundamente y guarda con que alguien hable mal de ellas porque... mato a quien sea. Ay, no, no me hagan hablar, por favor. Que me va suena, soy una tonta. En los momentos donde me sensibilizo reconozco que me cuesta hablar un poco públicamente. Para mí esto es muy importante. Traté de juntar a toda la gente que quise, que quiero. Ay. Yo lloro mucho cuando me emociono, más que de tristeza. Pero como que lo hago más en soledad. Frente a la gente me cuesta un poco más. Bueno, y agradecer a todos de verdad porque para mí esto es muy importante. Yo sé lo que viví, este proceso. Este es un momento muy, muy fuerte y muy sensible más allá de que yo a mi bebita no lo haya podido concebir. La conexión la siento desde ahora porque todos los días pienso en ella porque todo lo que estoy haciendo últimamente está pensado para ella y estoy dedicada full time. Gracias. La mirada de Luciana cada vez que habla de cuando va a tener a Matilda en sus brazos, de las cosas que le está comprando, de la educación que le va a dar a Matilda, de los proyectos que tiene para Matilda, le brillan los ojos. Me muero, ¿cómo quedó? Por favor. Igual esto está torcido, ¿eh? Sí, torcido, dale. Sí, centrémosla como habíamos pensado. En medio, por ahí. Ahí. Igual yo cualquier cosa cuando te la beba tal vez la corro porque me da terror que esté la araña ahí arriba. No, pero está súper ajustada, Luciana. Sí, igual, sí. Pero está bien, igual tiene un margen que la podés mover. No, y con el placar está bien. Sí, está como centrada y con el cambiador. Está bien del lado y el otro, sí, ahí está perfecta. Sí. Me encanta, tal cual como la hemos pasado. Mi casa ya quedó barbara. Esto, ahora el cuarto quedó buenísimo. No, aparte es como muy envolvente. Todo este arte que hicimos en las paredes me parece que le da una calidez única que no es que lo vas a encontrar fácil. O sea, realmente es un cuarto que tiene como mucha magia, mucha accesibilidad, mucho buen gusto. Viste que quedó buena la idea que te hice. No, la de los leds. Sí, sí. Impecable. Me encanta. Bueno, Luli, estoy chocha. Estoy chocha. No, solo mal. La primera entrevista con el pediatra me hace sentir que Matilda está cada vez más alta. Tengo varias dudas y, sobre todo, con el tema de la alimentación de Matilda. Quiero que el pediatra me dé todos los detalles. Con el tema de la lactancia, todo eso. Pensando en las ventajas de la lactancia materna, yo quería ofrecerte algo, a ver si estás interesada, que es la posibilidad de que Matilda tome la fórmula, pero como si estuviera tomando de tu pecho. Me da un poco de curiosidad. Existe una manera que es haciendo un relactador, que es usando una mamadera con una sondita. La sondita se pega en el pezón y, de esa manera, Matilda puede estimular tu pezón. Vos podés sentir la experiencia de la lactancia. ¿Yo puedo darle de mamar? Muchas madres adoptivas, gracias al efecto psicológico de la lactancia, al deseo de darle de mamar a su bebé, pueden llegar a producir leche. ¿Qué? ¿Qué? Cortamos la puntita de la mamadera. Tiene que ser justo en el tamaño de la sonda para que no se pierda la leche. Hasta ahora no me imagino haciendo esto. Entonces, esto se pone en la puntita del pezón, lo apoyás con la mano. Ah, con la mano. Hasta ella se está prendiendo el pezón, lo apoyás con la mano. Entonces, esto vos te lo podés colgar con una cintita o dejarlo apoyado al lado tuyo. Y succionando el pezón y tomando la leche que está acá adentro, va a ir estimulando el pecho. Vos vas a ir sintiendo todas las sensaciones de la lactancia. Habría que estimular algo que naturalmente no lo tengo. No me parece que sea un conflicto no poder dar de mamar. Los primeros tres meses de vida hay que tratar al bebé como si estuviera dentro de la panza. Si llora, tiene que estar en brazos. Todo lo que pida, hay que dárselo. Hay que dárselo. Tratá de no usar perfumes cuando estés con ella. El olfato es uno de sus sentidos más sensibles. Ella te reconoce por el olfato. Nunca en mi vida pensé que tenía que dejar de usar perfumes. Tengo que ser buena madre. Muchas gracias, mi vino bárbaro. Voy a poner todo en práctica. Qué bueno. La verdad es que el tema de las producciones de fotos forman parte de mi vida desde que soy conocida, pero para mí esta fue la más especial. ¿Ahí? Sí. En medio. ¿Más acá? ¿En el medio? Sí, ahí. Es la primera vez que muestro el cuarto de mi hija y todo lo que estoy preparando antes de su llegada. ¿Así con los dos? Me encanta, sí. Sí, sí, sí. O así también podés agarrarlos. Ustedes como los agarran a veces. ¿Cómo? Sí. Como así. Ah, así. Ahí no. Yo soñaba con tener una nena, pero nunca me imaginé que todos, todos los embriones vinieran a salir femeninos. Así que fue como un regalo, un regalo de Dios. Sí. Está perfecto. Cuando me confirmaron que eran todos embriones femeninos, dije, ah, bueno, no lo puedo creer. Mi destino son las mujeres. Los dos que más te gustan. No, no sé. Todos son lindos. Escarpado es el clásico y dulce. Fue gracioso armar el guardarropas de mi hija porque, nada, me he equivocado en talles, comprando, bueno, afuera a veces es más difícil y le he comprado cosas que yo pensé que era tres, que decía tres y pensé que era tres babies y en realidad era tres años. Entonces Matilda tiene cosas ya para los tres años. ¿Listo? Perfecto. Bueno, terminamos. Ahora hay que acomodar todo de vuelta. Todo de vuelta. Y vos ponete el carro. Vos ponete cómoda. Sí, igual quiero acomodar primero para... Cami y Millie me ayudan a acomodar todo de vuelta. Como buena obsesiva de la limpieza con la llegada de mi hija va a ser peor todavía. Ya le dije a todos que todo el mundo que la quiera tocar el alcohol en gel, que va a estar por toda la casa. ¿Esto ahí? Sí. Yo la miro con eso. Vos ponque ahí. Hay que mover todo eso. No es tan fácil llegar a tiempo con todo lo previo al viaje. La presión es enorme y, principalmente, mi autoexigencia. ¿Qué es este vestido acá blanco en el medio de los estampados? Yami, la asegura... ¡Yami! 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 ¿Qué? Escuchame una cosa, nena. ¿Este vestidito estaba metido ahí? Solo vos lo pudiste haber puesto ahí, porque yo no lo toqué esto. Bueno, Luli, se me va a traspapelado. A ver, no, traspapelado no. Date cuenta. Blanco está en toda la línea. Va de estampados claritos a más claros, digo. Los últimos días en Buenos Aires son realmente estresantes. Ocuparse de la casa, el viaje, todos los preparativos de Matilda. Escucha, ¿me arreglaste lo de Fernando? No, todavía no llevo. ¿Cómo te lo llevo? ¡Ya viene en el muro! Esta es la gota que rebalzó el vaso. La verdad que yo a Yami la adoro, pero con el estrés que tengo, no se le pudo haber pasado de eso. Pero tengo que cerrar toda la casa, ¿no? Te lo pido, por favor. Bueno, ahora lo llamo, porque él me dijo que iba a tratar de llegar puntual. Cuando Luciana se pone nerviosa es explosiva, es la bomba de Hiroshima. Bueno, está bien, ahora yo me encargo. Pero no entendés que a las cinco tenemos que estar en un lugar. Son cuatro y media y esta casa tiene que quedar cerrada. Tengo que estar solamente enfocada en el nacimiento de mi hija, en lo que va a venir en estos próximos días y no puedo estar teniendo problemas con el tema de la casa o no en este momento. No, no, no. Y no, Yami, te pido por favor ayudarme que no sé cómo voy a ser. No llego, no llego. Tengo el fin de semana y no llego, ¿no entendés? Luciana tiene que tener todo controlado. Entonces, cuando hay algo que se le descontrola es algo que ella se pone más nerviosa. No, no, no. Yo me encargo de unas cosas, vos te encargas de otras. Trata de estar tranquila. Sí, vos estás re tranquila, pero yo no estoy tranquila. Tengo que hacer tres valijas. Esto para mí es como una mudanza. Me tengo que instalar un mes y medio en Estados Unidos y la verdad es que yo quiero que mi hija tenga todas las comodidades. No quiero que me quede nada pendiente. No, 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 no. Calma, calma. Ahora yo me encargo de llamar a Fernando y va a estar todo funcionado. Bueno, por favor, llamalo urgente porque si no, te juro, me empiezo a estresar. Estoy toda la noche riéndome sola. Es un personaje. No, no. Personaje total. Mi familia, por supuesto, va a venir conmigo desde el día uno. Mi papá y mi mamá. Viene mi mejor amiga también. Y ya Matilda está llegando. Pero me falta definir todavía el viaje de mi hermana más chica, Camila. Yo te juro que te imagino a vos cuando la tengas ahí, tú tengas que enfrentar la situación caca, vómito, pis, comida, llanto. ¿Cómo vas a ser? Huelo todo lo que no huele una persona común. O sea, me asemeja mi olfato al de un perro. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hacía con vos? ¿Qué sé yo? Bueno, pero no sé. Nunca, yo no lo, o sea, lo viví, pero no me acuerdo. Volví a la mamá. Es más, yo me banqué tu vómito, está claro. Bueno, pero después te volviste fóbica. Fue el tuyo el único que me banqué. Los olores humanos con el tema del vómito, el popó, el... No me llevo muy bien, pero con mi hija es obvio que me lo voy a bancar. Bueno, escúchame, calculo, ya tenés todo arreglado lo del perrito, todos los trámites para que viajes. Mirá, Cami, que estamos a pocos días, te lo pido por favor, no me quiero poner mal después cuando estemos allá. ¿Pero vos cuánto tiempo pensás o querés que yo esté allá? No sé, lo que puedas, Cami. No sé, ¿qué tenés que hacer al final acá? ¿Muchas cosas o no? Sí, yo tengo, por eso. Bueno, a mí me gustaría que puedas por lo menos estar los días donde vamos a pasar las fiestas, porque bueno, no sé si vas a llegar justo para el nacimiento, pero... Evangelina va, nos pidió pasar Navidad y Año Nuevo con ella. Camila no entiende que para mí estas fiestas son súper importantes porque es la primer fiesta que yo paso con mi hija. Te digo, a mí me está trayendo muchos problemas esto. Claro, a vos te está trayendo problemas, yo me estoy bancando los problemas todo el tiempo, vos llamándome por teléfono. A ver, yo quiero tener resuelto todo, porque yo no empuesto a hacerlo. Pero parale. Están todos bajo mi responsabilidad. Vos resolvé tus cosas, Luli. A los demás dejarnos que nosotros resolvamos nuestras cosas. No, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Yo esto se lo vengo de... Porque si no me voy a enojar con mamá. Me voy a enojar con mamá. Pobre mamá. No, porque yo hace un mes que lo vengo diciendo a mamá que te diga a vos con tiempo, porque sé que a vos te lleva tiempo hacer los trámites del perro. Camila te escucha, a veces no, pero bueno, tiene un carácter fuerte. Me arruinaste el día, porque... ¿Pero qué te arruiné el día? Dejame ver, para mí también es re complicado, Luli. Yo no la puedo dejar a Jackie acá, porque sabes que... No te importa verla, Matilda. No te importa. Pero Luli, me importa también mi perra. Me estás cagando. Mi perra tiene 14 años. Mi perra es mucho más importante de tu Sabrina. Ahora parece que el tema de la perrita se vuelve un problema. Cartón lleno. Es muy importante para mí mi perra y no puedo ponerlas en escala distinta. Pero no se puede dejar o arruinar con mamá y te cuando vuelvas. No, Luli, no es así, porque vos sabés como Jackie, que conmigo... ¿Sabés que Camila? Qué divina que sos. Gracias, eh. Chocamos mucho, chocamos mucho. Hoy choco más que nunca con ella. Para todos es difícil, Luli. Vos también querés manejar la vida de todos y no entendés que... No, no es que no maneja la vida de todos. Sí, porque pretendés que estemos... Es un momento único y quiero que esté toda mi familia conmigo. Bueno. Toda mi familia. Todos estamos intentando hacer... Hice todos los sacrificios posibles para que puedan venir todos. La verdad que esperaba que Camila ponga más predisposición. ¿Sabés qué? Me arruinaste el día, porque yo se lo vengo diciendo a mamá. Ay, dale, Luli. No, me voy angustiada. Ay, dale. No seas tonta. No, me da bronca. No seas tonta. ¿En serio? ¿Te vas a poner a llorar? Sí, me da bronca. Pero no, que... Ay, te juro que me haces sentir mal a mí después. No, me da bronca. Porque me jugás a esa, que me tenga que sentir mal yo y que te pones a llorar. No, no, porque no veo interés. No veo interés de parte de ustedes. Si Cami no me puede acompañar en este momento, creo que va a ser triste para ambas, porque a mí nada más me gustaría que mi hermana pueda conocer a mi hija. No, pero yo ya lo meto para que vos puedas venir con el perro. Yo me ocupé. ¿Al departamento? Sí, me ocupé. Me ocupé que sí. Bueno, déjame que termine de evaluar y ver. Yo también tengo acá mis cosas, tengo mi laburo. Está poniendo muchas excusas. La verdad es que me hace dudar si quiere venir o no. Ponéle ganas. Cami, ponéle ganas. Es una vez. Una vez. Para mí todo esto fue heavy. Entonces, lo único que hay que disfrutar con mi familia. Pero también para nosotros es difícil. Para mí se me hace difícil tener... Si te vas a pasar a vos con Matilda el día de mañana que tengas que planificar un viaje, vas a tener... Ahora tenés a alguien que dependa de vos. Y por más que a vos te parezca una huevada, lo de Jackie, para mí es súper importante. ¿Por qué me estoy diciendo es una huevada? Porque me ocupé... No, ves que no me estás entendiendo. Bueno, es una forma de decir una huevada. Pero me decís... No, porque ya... ¿Te parece menos importante que Matilda? No, no me parece menos importante, pero me parece también importante. ¿Me sigue comparando a Matilda con la perrita? No, no lo voy a empezar a hacer. No, no lo voy a empezar a hacer. Nada, me voy amargada. Perdón que te lo diga. No, me voy amargada. Me voy amargada. Yo soy más orgullosa que ella. Chao. Ay, Dios mío. Mis últimos días en Buenos Aires no fueron los mejores. Pero una gran ilusión, obviamente la mayor, me espera en Miami, ¿no? ¿Qué pasa? Aparte de nerviosa. Ah, sí. Qué emocionada, lloro. Voy ansiosa al encuentro con Matilda. Matilda en mis brazos representó el cierre de una lucha de varios años. El comienzo de una inmensa historia de amor. Esta es Matilda Salazar. Ay, si me sufríes. Y estos son los primeros días como mamá en Miami. berragozadera. Ay, a mí me lo confirmó. Y que me confirmó. Tiene el rojo cabinchuela. Puerto Rico me lo regaló. Otra gana. Mira, esa mora es merenguerя. No, ni que me gané mi aulo. Yo, lo, 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 lo. Chía, madre. A ver, aquí está, mamá, si tenés hambre, yo estoy mamita, mamá, yo conmigo, pero nunca. ¿Podés? Estoy llegando a hacer la primera producción para la revista Hola con mi pequeña Matilda. Va a ser todo un desafío. Bueno, pasa. ¿Pasa un segundo y me vas a contarnos cómo vamos a hacer todo? Ok. Aquí están los cambios, te voy a ir mostrando. A ver, me encanta la estética que buscaste todo, pero el tema es que lo veo todo grande, gigante. Sí, soy mínima. Y tomarlo va a ser complicado porque es como, ni siquiera es que es chiquitito y lo puedo tomar un poquito. Dios mío, no sabían cuál era mi talla. Yo me olvidé de decirle a Paula que te diga que era doble extra small porque lo veo todo muy grande. ¿Le diste alguna ropa? No, yo no traje nada. Nada. ¿Y cómo vamos a hacer? Por supuesto que no es mi problema y tampoco es mi responsabilidad. Llamala a Paula y a ver qué nos dice, si no me muero porque la verdad es que no, eso, todo eso me queda gigante. Pauli, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás, Pau? Aténdeme, Paula, por favor. No quiero tener a Matilda mucho tiempo fuera de casa. Pau, escuchá, tenemos un problemita. Acá Magda Divina trajo una ropa divina, pero el tema es que yo me olvidé de decirte que le digas a llorar talle doble extra small. Entonces, hoy... ¡Ay, por favor! ¿La volvés a llamar? Sí. ¿Quién tiene el número de ahí? ¿La que me salió? Esto así no va más, ¿no? ¿Ahí me escuchás, Pauli? Hola. Sí, sí, sí. Bueno, Pau, tenemos un temita. Acá Magda, la ropa de casco de guiño, todo, pero el tema es que es todo gigante. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle a Yami, si es algún vestidito, un vestidito así básico, lindo, nude, tranquilo, para que me traiga y quede bien a tono con la revista. Es la presentación de Matilda, no necesitamos que esté tampoco. No, recontra producida no. Esa foto más tranquila, más casual. Dale, me encantó. Buenísimo, buenísimo. Como siempre, Yamila al rescate. Yami, escúchame, necesito urgente que me mandes ropa. Hay un vestido, fíjate que hay un vestido nude, con mangas, sin mangas. Tráeme ese, tráeme uno pisado que es nude, tráeme todos los zapatos nude que hay ahí. Tráeme, ¿qué otra cosa? Tráeme un vestido que hay color nude, con unos vestidos, unos voladitos. Porfa, Yami, metele, tenés que volar por acá porque estamos como a 30 minutos. Te debo una, Yami. No, mentira, te debo varias. Hola. Hola. ¿Cómo? Se venía mal. Una vez más, la sabía Luciana. No se quería sin mí. Me tengo la cara, Luri, con algo. Ahí, en la cara. A ver si seguimos. Ponle la musiquita de Yami que está en el bolso. Así la hacemos para... ¡Ay, mamá! Mamá, uy, uy, uy. No, no, pará. Tomá. Qué hinchastre, mamita. Te puse muy rápido. Te puse muy rápido. Lo sorprendí, ¿no? ¿Vieron? Luli, mamá no se sorprende con un vómito. El pantalón me lo vomitaste, mamá, pero no tenés olor a vómito. Es inodora, mi hija. Bien como la madre. Ay, no, no, no. Mi bebé es una santa. Me escucho mis súplicas. La amo. Claro, porque no tiene olor. Ella, no tiene olor. No vomita con olor. Ponela, tenela un poquito boca arriba. Si no... No la dejes, no, boca abajo no. Ponela boca arriba. ¿La hacés boca arriba? No, boca arriba sí. Llevamos bien, Yami. Volvemos a la normalidad. Matilda. Matilda, mirá. Uy, ahí se ven los ojazos. Sí, mamá. Ya terminamos hoy. Muy bien, aplausos a todos. Aplausos a Matilda. ¿Me fijó? Sí. Ay, mamá. Es que carita que sube. Hola, chau, muy carcés. Y bueno, vino Gaby. La vino a conocer a Matilda, me encanta. Los amigos de verdad son los primeros que vienen. Tiene las piernas de Eva Jarsigoba. Dos metros de pierna. Gaby es un amigo que tiene un humor muy especial. Es irónico, cínico, incorrecto, con doble sentido. Bueno, y hermosa, hermosa como vos. La nariz ahora no me parece de él, señor Redrado, ¿eh? Ay, Gaby. El papá no puede ser Redrado. Esa nariz no puede ser de un economista. Mirá, mirá lo que es la nariz. Es un pompón. No la toques, no la toques. Sin alcohol no la toca nadie. Me desinfecho. Lo que me llamó la atención es que la carita de Matilda era Luciana Chica. Igual a mí ella. Es como hermosa como la mamá y el papá. Lo único que lo tiene en mi altura, porque yo nací. No, no, pero esa es altísima. Bueno, el padre que elegiste es altísima, ¿no? Sí. Gaby. No, pero al padre, digo, muy alta soy yo. Qué hermosa. Matilda, la verdad que es muy simpática, cae muy en la gente. Tiene algo que enamora. Esto es para... Ay, qué lindo. Para ella. Un ojito así que lo vamos a poner ahí para ella. Así que... ¿Viste? Para que ella se abrace cuando así no te deja dormir. ¿Ya le decías, dale? Mirá, el oso es casi como vos. Es gigante el oso. Para que se abrace de noche y te deja dormir. Matilda, como nació la madrugada, tiene los horarios totalmente invertidos. Me despierta cada dos horas. Una mano podés. Uy, uy, no, ya veo pink, ya veo los cajitos, mi amor. Pero es para yo te ayudo. No, 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 no. Ah, bueno, 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 bueno. Mirá. Pero esto lo piso yo, mi amor, para dormir. Luciana puede ser madre, pero lo que nunca va a dejar de ser es sexy. Gaby me encanta, igual, pará, mi amor, es un poquito más chiquita. Sí, escuchá, se te va a escapar todo por todos lados. Ella es una bomba. ¿Y tenés acá un lugar divino para afuera también? Sí, dale, vamos a tomar algo, ¿te ves? Dale, dale, vamos a tomarla. ¿La dejo a ver si? Sí, así descansa. ¿Así la dejo, mamá? Dale, vamos a tomar algo afuera. Esto es como un paréntesis, pero o vas a ser mamá sexy, o eso es lo que es eso. Hot man, una hot man. La verdad que soy madre, pero el teléfono no para de sonar, ¿eh? Invitarme a salir acá y, bueno, te lo sé. ¿Invitarme a salir? Sí, no sé. Sí, es un mejante bomba. Un venezolano. Un venezolano. Un amigo mío. Escucho, todavía no tenés la cabeza limpia, ¿no? ¿Eh? La cabeza está limpia, o el corazón está limpio, ya, ¿sí? Esto está clarísimo, olvídate. ¿Todavía esperás que la puerta suene y que te vengan a ver o no? No, pero es nada, no, no. En el caso eso fue algo que, no sé, que quedará en la otra persona. Al revés de la regla dicen, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, yo lo echaba y encima volvía. No consigo otra mujer como Lu. No, no sé eso, pero bueno, probablemente algo pasaba. No sé, cuando has estado enamorada, en el amor todo está permitido. Está todo, me brindo absolutamente, soy muy gay yo. Siempre fui así, pero obviamente la única tal vez opinión que me importa es la de la persona que tengo al lado mío, ¿no? La pareja que tengo al lado mío. Yo me acuerdo una vez que me dijiste algo que me encantó, que decías que tu casita tenía alfombra roja, por eso solo la visitaban los VIPs. Eran, bueno, hace 10 años. Hace 10 años estoy al mismo tiempo. Bueno, hay algunos que no hubo álbum. Algunos se equivocó. Algunos se equivocó. Pero me encantó eso, ¿te acordás de esa? Sí, la pompita roja. Yo hacía que la mía tenía arpillera, así que entraba cualquiera. Ay, está pepona mi bebita. Sí, quedó pa'l menos. Quedó restida. Sí, ya mí, ¿sabés qué? Le estoy tocando acá y me parece que le volvieron a crecer las uñitas. Ay, mío, que se raspe. ¿Qué es la cuatena? Ay, me encanta limarle las uñas. Es re lindo. Esperá, esperá, no, tenedme un segundo. Me saco los zapatos, pongo los pies ahí, en la cama, así y la pongo en, 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 ahí está. A ver, si me la pongo así, ahí está. Ay, mamá, estás calentada, limita. Ya de chiquitita, Matilda es una diva. ¿Qué es la música? Esperá. Esperá, qué visión. Saltá la valla, vamos. Saltá la valla. Qué complicada, qué sobra. No, ese no, esa es la cumbia, no. La que es clásico. Así se relaja. Le hago las manos, le pongo cremita. Es una mini diva. Hacéselo suavecito. Porque hay dos, hay dos velocidades. Era muy fuerte. Era muy fuerte. A ver, mamá. Oí, mira. ¿Qué es entera? Sí. Esa es una mosquera, eso es lo que es. Y para ella es una sesión de spa. Te juro que esto que me compraste me lo mejor que me pudiste. Le tenía pánico de cortarla con el alicate. A la noche no llora, pero me hace ah, 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 y yo siempre me despierto. Ahí voy, Mati. Ay, bebita. ¿Qué? 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 Sí. Vení, vení, vení. Vení. Todas las noches duermo entrecortado. Cada tres horas me despierto, veo si está bien. Aunque no llora tanto, pero siempre hace alguna llamada de atención. Espada y las caras prudas. Espada, mamá. Espada. Caras de mojín, chinita. A ver, espada. ¿Me dormí? ¿Me dormí? ¿Chinita? Yo siempre me... A ver, mamá. Espada. Ser madre es el día a día y la verdad que estoy tratando de aprender a calmarla. O la verdad que estoy tratando de aprender. ¡Nos lo miren! ¡Ah! No, 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 si me cayó el chupete, porfa, ¿me lo vas a esterilizar? De ninguna manera el chupete que va al piso y no está esterilizado va a la boca de mi hija. Sí. No, 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 no. O sea, el esterilizador está en el microondas. Bueno. Porfa, a ver que lo ve. Rápido, rápido. No, mamá, ya lo veo, mi vida. No, el microondas no funciona, no puedo esterilizar el chupete. No, 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 no. No lo puedo esterilizar. Por favor, ya me solucionáme la salud. Ya me hace todo por mí y muchísimo más por Matilda. Hola, buenas tardes. Disculpe, necesito esterilizar el chupete. I need this chupetation cleaner, porfa. I don't know how to help you. Este tipo me habla en inglés y yo no le entiendo nada. Ok, thank you. No problem. Luli me va a matar. Sorry, I need this sterilization. No, se preocupe. Hablo español. Soy venezolano. Dígame, ¿cómo no puedo ayudar? Por fin alguien que me da una mano. Sangre latina. Ay, gracias a Dios. Gracias, gracias. Necesito esterilizar esto, por favor. Si pasa, tenés tu casa. Yo te ayudo. Gracias, gracias. Menos mal que Yami trajo el chupete esterilizado. No sabés lo que me costó. Por Dios, si te enterás todo lo que hice. Bueno, tardaste un poquito. Bueno, pues ya estás listo. Tardaste mucho, Yami. Pobrecito está haciendo de mí. Pobrecito. 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 Ya tenés a Matilda. Sí, mamá. Matilda Salazar. Americana. Luciana. Hola, mi amor. Anita la elegí como madrina de mi hija primero y principal porque es alguien que quiero mucho y además porque ella estuvo presente y me ayudó con todo este proceso. Guardó mucho silencio, guarda muchas cosas que yo viví, que ella vivió al lado mío. Ya el segundo día quiso dormir conmigo la chanta. ¡Oh, mamá, va a vomitar! ¡Te lo quitas! A ver, a ver, a ver. Yo venía acá, tengo mamá, tengo mamá, estaba empachada yo. ¿Qué pasó? Que me estoy manchando todo el vestido. Ella quería tener la tranquilidad y la seguridad de que el proyecto Matilda en los Estados Unidos no sea después de una situación utópica o un conflicto judicial. Gracias, madrina. Gracias. Te quiero, Anita. Yo también, Lu. Mira, yo no... Ay, Gaby, pero por favor. Yo no me vine de La Habana para que quedáramos acá adentro. No, pero de verdad es que me siento re mal. ¿Qué sorpresa? O sea, a mí no me gustan las sorpresas. No las quiero dejar. Tenés que empezar a dejar un poquito a la gorda. Bueno, pero... Son dos horas. ¿Cómo me vuelvo a Buenos Aires después de esto? Y esto, vos qué tenés Miami. Yo no tengo mucho Miami. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Y acá estamos cerca. Bueno, mirá, allá está Sunny Ice. Ajá. La zona de allá y el sur está para allá. O sea, que South Beach está para allá. Miami, mi ciudad. Cuidado, por favor, te lo pido. Ahí está. No, 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 no. Bueno, vamos a... Sopa de caracol. El brindis es por Matilda. No sé, por los sueños, porque mi hija es un sueño hecho realidad. Y bueno, nada, por disfrutar de la vida. Mirá lo que es esto. Esto es hermoso. Las cosas, admirar un paisaje. Bueno, brindemos. Te quiero, Gaby. Oye, Dios, fíjate portando así. Pero, chico, esto es vida. Oye, mi gente bella, que me muero. Esto es muy Luli Salazar. Ay, pero igual me hace sentir mal que la haya dejado. ¿Eh? No. Me siento mal que la haya dejado. Bueno, suerte es que está durmiendo. Sí, no, no, está todo bien. Tenías que salir un poco. ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un barco así en plan romántico? ¿Te llevaron? ¿En plan... Sí. Ay, contame esa. Por favor. Gaby me entiende. Siento que es mi confidente. En Santorini. Santorini. Fue acá en Miami. Bueno, tenemos Argentina también, por supuesto. En Santorini también, pero en Santorini. En Santorini, no, para, en San Bar. Así que por todo el mundo te has viajado. Sí, sí, viajé. En Fiji también. O sea, que esto que yo conseguí no es nada para vos. Pero lo valoro mucho más. Quise regalarle a Luciana un momento que sea totalmente distinto. Cuando aparezca otro príncipe azul, o se repita alguno, tiene que saber que ya son dos. Bienvenido sea. O sea, cantidades ahí sobran. No generemos expectativas de nada. Sí, pero viste que banca ahora, porque muchas mujeres que tienen hijos y todo. Obvio. Hay muchas familias ensambladas. Pero ¿cómo puede ser que los hijos les sigan la novia del padre? No, hay familias donde a los hijos les cuesta mucho, no digo por mi caso en particular, sino en general porque tengo muchas amigas con las que hablo, que les pasa que a veces a los hijos les cuesta mucho que los padres se paren de la madre y siempre están pensando a ver si va a volver en algún momento. No, no, no. No, no, no. Cuando la gente te cuida tanto la plata es porque la quieren para ellos. No quieren tu felicidad. Yo ya te digo, es un problema de los padres, no de los hijos. Estoy de acuerdo con Luciana. Yo creo que la responsabilidad la tenemos siempre de los adultos. Creo que amar también es saber poner límites en la vida. Y Miami, obvio, más relajada, puedo tener charlas mucho más profundas con mis amigos. Las próximas veces te tenés que decir primero casting con los hijos y después debo. No, no quiero decir nada, absolutamente. Quiero ir a la punta. ¿Querés hacer? Bueno, ahora estoy... Somos puntas. Vamos a la puntita. Vamos a hacer puntita, la famosa punta gay. Vamos a hacer punta y vamos a hacer Titanic. Yo te voy a invitar a hacer Titanic. Maravilloso. Y bueno, y a la nena la vendamos, a la padre Matilda, para que no vea... No, no, hay que limpiar todo internet, que la nena no vea... Ay, mi amor, yo no resino de mi pasado, aparte muy orgullosa, porque todo lo que conseguía... Escuchame, me volví internacional. Mirá mucha paz tener a Matilda en brazos. Es realmente un sueño hecho realidad. Tengo muchos desafíos como madre por delante. Y más próximo, volver a Buenos Aires con mi hija, lo que no es poco. Siento que ya estamos preparadas. Allá vamos.